La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la reconciliación de los pecadores, por la salud de los enfermos, por nuestros hermanos emigrantes, también por esta semana vocacional que están haciendo nuestros seminaristas, el Seminario Mayor de Santo Tomás de Aquino, visitando las parroquias, los colegios, los liceos y las escuelas, buscando servidores para Cristo. También por los difuntos, especialmente por el Padre Steven, y por cada uno de nuestros familiares difuntos. Hoy es Jueves sacerdotal, y pedimos de manera especial por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Señor nuestro, que prometiste venir, y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros. Concedo la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esta presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre, tú, párate allá, o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? ¿Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre? ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Los dios amados, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor que se alegra su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Junto a ti, Jesús, rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos me dejaré Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Marco Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que algunos de los profetas Entonces, él les preguntó ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó Que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarle Que era necesario que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escriba Que fuera entregado a la muerte Y resucitara al tercer día Todo esto lo dijo Con entera claridad Entonces Pedro Se lo llevó a parte Y trataba de disuadirlo Jesús se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro Con esta palabra Apártate de mí, Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy es jueves sacerdotal Y estamos ya en la sexta semana Del tiempo ordinario Y llevamos Desde el lunes Meditando la carta Del apóstol Santiago Y hoy El apóstol nos habla No tengan favoritismo Contra nadie Y pone el ejemplo Que muchas veces Tenemos preferido Tenemos Dejamos Al humilde Al pobre Por separado Y nos apegamos Es Aquellas personas Que nos puedan dar O que nos puedan regalar Y para nosotros Una gran enseñanza Hoy De este apóstol De no tener favoritismo Y juzgar Con criterios Torcidos Y por eso El apóstol Nos hace Como caer Más en la humildad En la sencillez A lo que fue Jesús Si a uno Lo ponen a elegir Así cuando En colegios En universidades Los pueden escoger A unos grupos O uno busca La persona Que trabaja más O la persona Más intelectual Pero hoy La palabra Nos da la enseñanza No por lo intelecto No por las capacidades Digamos Humanas Sino también Aquí viene La parte De Tener compasión También Con aquella persona Que necesita más Hoy Se ve En esta primera lectura De Santiago Como la denuncia Del profeta El profeta Alza su voz Y Él presenta El método De Santiago De esta primera lectura Nos puede chocar Un poco Con la expresión Que nos habla Parece Como concentrarse En denunciar La incoherencia Y mostrar Los pecados Eso es lo que nos habla Hoy La lectura De Santiago Y por eso Tenemos que tener Mucho presente Al Señor En cada Prójimo Y en cada Hermano Así termina La escritura La La primera Lectura Amarás a tu Prójimo Como a ti mismo Obras bien Pero si Tienes Favoritismo Estás cometiendo Un pecado Y esa Ley Lo acusa Como Transgresores Es decir Primero hay que Amar a Dios Sobre todas las Cosas En estos Días Meditamos El mandamiento Del amor El domingo Que se nos Hacía Un recordatorio De los diez Mandamientos Y hoy nos Habla Santiago Que hay que Amar Al otro Y al otro Verlo Con ojo De amor Al prójimo Amar al prójimo Como a ti mismo Hacer el bien Es tratar bien A los demás Especialmente A los pobres Pero sin Sin tener Favoritismo Y si uno Tiene favoritismo Comete un pecado Y Sabemos De que Dios De que Dios Está presente En cada Hermano Nuestro El evangelio De hoy Es el evangelista Según San Marco Y hoy Marco Nos habla En la lectura Que Pedro Respondió Acertadamente A Cristo Diciendo Tú eres El mesía Y la palabra El mesía Quiere decir El salvador Meditamos En preparación Al nacimiento Que el mesía Iba a nacer Y hoy Pedro Ya A Jesús Grande Proclama Este misterio De fe Esta profesión De fe Tú eres El mesía Y el mismo Y sus compañeros Sabían No sabían Qué decir Eso de ser El mesía Por lo menos A veces Vienen Cosas Que uno Dice Porque es El Espíritu Santo Que va Actuando Pero A veces Ni sabemos Qué es lo que Decimos Qué es lo que Hacemos Pero Hoy fue Un misterio Una manifestación De fe De Pedro Proclamando a Jesús Como el mesía Jesús Hoy vemos En el evangelio Quien les enseña A ellos Les enseña Con toda Claridad Aquí no se trata De un mesianismo Político Sino Jesús A cada discípulo Los trata Los trata O les habla Con claridad Es decir Les explica Bien las cosas Y Esa claridad Le habla Diciendo Él Sobre el camino Del dolor Le dice Le dice Le dice a Pedro A los discípulos Que el mesía Tiene que pasar Por el dolor Por el sufrimiento Por la angustia Les habla Con claridad Diciéndole Lo que le espera Sobre el camino Del dolor Como vio La redención Y por eso Los ojos De Pedro Ya De haber Hecho Una profesión Se vuelve Como algo Negativo Diciéndole Que jamás Va a pasar Por eso Y por eso Las palabras Fuertes De Jesús Apártate De mi Satanás Porque tú No juzgas Según Dios Sino Según Los hombres Entonces Tenemos que Responder a Jesús A solas Y por eso Jesús lleva A solas A Pedro Cuando reprende Cuando le llama La atención Dice la palabra Que lo toma Parte Y le dice Esto Lo corrige En público A Pedro Y Pedro Tuvo aquí Un pensamiento Como hombre Y no como Dios El propio ser humano Huye del dolor Y sin embargo También Busca La salvación Esto es lo que nos expresa Hoy el Evangelio Presión de fe Pero así como Pedro Proclamó Profesó la fe Nosotros también Podemos Profesar la fe Pero luego Podemos Buscarlo fácil Y huir Del dolor Huir De la prueba Del sacrificio De la redención Que nos pide Jesús Por eso Tenemos que Juzgar Nosotros Juzgamos No como los hombres Sino tenemos que Aquí Jesús Le dice A Pedro Que fuera de él Fuera de Satanás Porque tú juzgas Según Dios Sino Porque tú no juzgas Según Dios Sino según los hombres Entonces sabemos Que Dios Tiene un plan Para cada persona Y a veces Cuando hacemos Criterios Temerarios Falsos Juzgamos Según los hombres No según Dios Pues pedámosle a Dios En esta Eucaristía Por estas intenciones Hoy jueves Sacerdotal Para que hayan Santos Sacerdotes Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En el principio A ver siempre Por los hijos Y a los hijos Amén Oración De los fieles Reunidos En el nombre De Jesús Para celebrar Su muerte Y su resurrección Presentemos Al Padre Nuestra súplica Y podemos Responder A las siguientes Intenciones Escúchanos Padre Escúchanos Padre Por la Iglesia Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Y Diáconos Para que las comunidades De cristianos En todo el mundo Sean fermento Evangelico De renovación Y acogida Oremos Escúchanos Padre Por todos los movimientos Y grupos De jóvenes Cristianos Para que no Les falte Nunca la ilusión Ni el ejemplo De adultos Comprometidos Y auténticos Oremos Escúchanos Padre Por todas las naciones Por sus gobernantes Y políticos Por los que De distintos modos Trabajan Por la justicia La libertad Y la paz Para que puedan Contar siempre Con el apoyo Y la colaboración De todos los ciudadanos Oremos Escúchanos Padre Por los que Celebramos Esta Eucaristía Para que nuestra Comunidad Sea testigo Fiel Y creíble Del amor De Cristo En los ambientes En que nos movemos Y vivimos Oremos Escúchanos Padre Por las intenciones De esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta De Radio Natividad De quienes Nos escuchan Por los que Vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Por la paz De Jerusalén De Venezuela Y el mundo entero Y por la conversión De los pecadores Y por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Y pedimos Una oración especial Por esta semana Vocacional Roguemos al Señor Que nos escuchan Los padres Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Como amar Que nos des Tengo pan Tu cuerpo salvador Es el vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reserva Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Orar hermanos Orar hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este Sacrificio Señor Que vamos a ofrecerte Nos purifique Y nos renueve Y nos ayuda A obtener La recompensa Eterna Prometida A quienes Cumplen Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Con el fin Levantemos El corazón Nos debemos Hacer el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también El autor Bondadoso De la nueva Creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánime Te bendicen Tu santo Con ellos También nosotros Auna Con los ángeles Cantamos tu gloria Gozoso Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Osana Que nos está En el cielo Y la tierra Que es tu gloria Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestra sorpresa Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Con su de la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Como hijos de Dios intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Con su de la paz y el niño Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz Danos la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena Señor, paso digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar Señor, paso digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar Es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborar tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par Incomparable es tu amor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par Te hayas quedado en este humilde par Te hayas quedado en este humilde par Es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par Incomparable es tu amor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par Te hayas quedado en este humilde par alma de Cristo alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme dentro de tu llaga, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame, en la hora de la muerte, llámame, y mándame ir a ti por los siglos de los siglos, amén A nuestra Madre Santísima, la Virgen María Dios te salve María, por la paz del mundo, y por la salud de todos los enfermos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oremos Alimentados con el manjar del cielo te pedimos Señor que busquemos siempre la fuente de donde brota la vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor, amén La bendición la vamos a hacer con el Santísimo Jesús hoy en este Jueves Sacerdotal en la Hostia Consagrada Vamos a recibir la bendición, Jesús vivo y presente en medio de nosotros Vive Jesús el Señor 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 Él vive Jesús vive Jesús el Señor Él vive Jesús Él vive Él vive 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 Jesús Jesús el Señor bendito bendito y alabado bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar del altar bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar pedimos en este rato de adoración pedimos en este rato de adoración porque dentro de algunos momentos vamos a recibir la bendición bajo la presencia del pan y del vino Jesús vivo presente en medio de nosotros pedimos por las necesidades de la Iglesia Universal por las intenciones del Papa de Monseñor Mario Moronta y de las intenciones de cada Iglesia particular por las intenciones de las personas que nos escuchan por Radio Natividad por la salud de los enfermos la conversión de los pecadores y también por aquellas personas que se han alejado de nuestra fe hoy en este jueves sacerdotal pedimos en esta semana vocacional para que haya muchas y tantas vocaciones vamos a cantar el Tantunervo donde Jesús también se manifiesta aquí en medio de nosotros de la Iglesia 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 Amén 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 nos disponemos para recibir la Santa Bendición Amén 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 Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excesa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excesa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa, inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santos. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice y proteja a Venezuela. Señor, bendice y proteja a Venezuela. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús. Jesús, Eucaristía.